Mira, no, hay que ser bueno hasta el final, si, si es bueno hasta el final, mira ¿Qué tal? ¿Fresquecito y como una lechuga? Sabroso, gracias Bueno, como les digo, pues ya nos aquí, este, le compartimos un poco que está pero bien sabroso, ¿verdad? Sí, exactamente, sí Mira, hermano, quiero decirles una cosa más A ver, a ver Si yo heredé el poder de Hitler, no es por malo, por bueno Sí, el que tenía el poder, me lo dejó a mí, porque soy bueno Eso sí es cierto La neta Hay que hablar de claro, ¿verdad? Sí Bueno, pues No, por malo No, hay que me confundían ¿Y arriba cualcomán, verdad? Arriba cualcomán Michoacán Y visítelo porque nos va a estar ahí todo el tiempo, ¿eh? En un falso paso Se desaparece Así está la historia Ay, no Pero yo voy a pedir por él, también Es que Johan Isai, allí nací Ándale Pero tienen que portarse bien Oh, sí Bueno, ¿estamos, eh? Ánimo cualcomanenses Ahí estamos Sean buenos y a portarse bien Así es, pues Sí, visiten cualcomán Y florecitas bien hermosas, hermano Lástima que en Washington estas no se dan Si no me llevaba unas plantitas Lo hermoso que están Miren Es una belleza Pero vamos a seguir caminando por aquí Mostrándoles Qué es lo que venden por este lado, miren Ahora sí andamos acá Eh Andamos acá en este bonito lugar Bien a gustos Ya nopales llevamos hasta Por cajas, ¿verdad, Tim Marcos? Claro Ya llevamos a lo A lo diantre ¿Cómo se siente, Tim Marcos? Oh, bien contento ¿Qué andamos aquí con ustedes? Oye, vagante Dígame Ya nos salen espinas hasta por la frente Sí, ya nos salen espinas Tanto que andamos ahí comiendo Dios del amor Hay muchas cosas bonitas por este lado Y viéndoles el lado amable Viéndoles el lado bueno Todo está bonito y bueno Miren Eso es lo más hermoso Órale También tienen aguacates en fruta en el árbol Uruapanere A buscar ¿A ver qué se pasamos? Bajante de Michoacán Dígame Esto es todo allá de Uruapan De Uruapan, sí De allá Allá De nosotros vivimos Mucho aguacate Mucho aguacate Estos limones Ay, hijos de la panza Mándenos un saludo Para la paisanada Para todos los de San Juan y Michoacán Aquí en parte de Julio Ándele Ahí no manden Que se vengan al rematito ¿Verdad? Remate de Mercedes Aquí de Modesto De Modesto Ahí estamos viejones Gracias, eh Vamos a seguir caminando Por este bonito lugar En compañía de la familia Ubay Echándonos una agüita Bien fresca Miren Ahora sí llegó Pero ya andamos bien cargados Pero Oye, no es bien encargado Está bien Nos hicimos agarrar un diablo ¿Verdad? Y a la amiga Angelica Ya anda bien Acelerada El amigo Marcos Sentió que estaba alombrillado Y que se lo avienta ¿Verdad que sí? El mío también está bien fuerte Aquí le está cayendo Como anillo al dedo Dijo Hijo Sí ¿Vas a querer una agüita, pa? Que no se quiere romper Hijo de la panza Hijo de la panza Y si llévate uno Porque ahí sí comemos harto Unos chicharrones Ah, unas tunas también Ah, unas frías, ves Unas caguamas frías Mira, ocupamos un diablo La verdad que sí Tuviéramos un Un carrito, sí ¿A tres dólares la bolsita de chicharrones? Sí Oh, qué bueno, qué bueno Mejor llevar esto Y sí Ahoroapanir Voy a buscarlo Saguayeto y Tepernales ¿Qué pidieron ustedes? ¿Ahorita han que ¿Qué pidieron de nada? ¿Yo dónde? Ahorita vamos a Unas tunas ¿Te mande? Rojas para el amigo Este, Gerardo Sí Ahorita unas rojas Alvarito quiere comida Si ya quiere comer Ya tengo hambre Y ahora sí Ya me está dando hambre Mira, el coco Lo vuelve loco Yo ando bien cargado Bien cargado Un grinch costal Yo creo que vamos a tener Que dar una pasadita rápido Porque ya está ¿Verdad que sí? Ya está pesada esta cosa Sí Pesado, pesado ¿No quieres unas tunas? Ya me está cortando Esta madre ¿Quieres que lleve unas tunas? No sé Porque Unas tunitas Sí, unas rojas también Sí, pesa esta cosa Oye, los podíamos encargar A ir ahí Y ya este Ya pasar con la camioneta Ahí ¿Qué haré, Gerardo? Ahí tienes dinero ¿Tú tienes dinero? Mire, bagate Ahora sí van a hacer Ahora sí Mira Los manguitos Como me encantan Los mangos Sí Todo junto con Las tunas Y los cucharones 12 dolarillos Aquí la muchacha tiene cambio Ese cambio Estamos vía mil Dijo Cambia estamos vía mil Caminos de Michoacá Mi pueblo Que voy ¿Quieres que te lo preparo así? Preparadas A ver, dame una así nomás Qué joder A ver Vamos a comprarnos una aquí Chinguesín Que al cabo No está entera, miren Así es que no se espanten Están buenas las tunitas Muchas gracias por las tunas Que están Pero bien sabrosas ¿Quieres limón natural? Sí Por favor También Sí 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 A ver cómo están Estoy echando todo el limón Para que esté Pero bien sabroso ¿Del que caiga? Del más bravo. El más bravo es ese. Ah, échale del más bravo, Alejandra. Y si le gusta, bravísimo, bravísimo, el limoncajete que tengo allá. Ahí está, ya ves, Alejandra. Dale. Coco, la bolsa o el vaso. O la bola. Así es. Está muy bueno. Creo que me lo voy a echar todo. Yo también me la pensaba echar toda, pero. Miren, amigos. Mmm. Qué buenas. Quedaron re buenas. ¿Verdad? Tu señora no vino. A lo pierde. A lo pierde, la verdad. Hoy andamos acá. A ver, muéstanos cómo están tan de buenas. Miren nomás, esa rosa. Miren. No más para que vayan y digan, ¿verdad? Se nos... No tiene nada de que ver esas con las que se encarramos allá en Nopales, ¿verdad? Estas están más jugositas. Jugositas. Sí, de una a Olio Choa y a la Mendoza. Mira. Mira nomás. Mira nomás. Para que se vengan, mira. Mira, bien jugositas se les miran. Mendoza. Mira. Bien ricas, amigos. Yo ya me he comido dos. Ya bocado por bola. Mami, llévate unos agüita. Agüita. ¿No han pedido un agua, Sandra? ¿No pidieron un agua, Marcos? ¿De veras? Ya con el coco quedé ya. ¿No vale ver un agua? ¿Para que el agua? ¿Ya le podemos cargar? Ahora sí ya... Miren, paisanos. Miren, la gente ya no puede ni cargar. No, mira. Miren. Ya andamos. Mira, nuestra amiga Angélica. Igual. Mira. No, un vaso de agua de esa moradita. Yo también no puede. El amigo Marcos. Igual. Y yo. Y yo también traigo estos bolsos. No lo voy a aliviar un poco. Ay, un agüita. Mira. Está bien curado, ¿no? Está fuerte. Oye, es bastante bueno. Nos faltan brazos para cargar. Mira, el tío Marcos. Y yo, mira. Mira, esto ya ha empezado. Mira, la amiga Angélica ya no puede ir con más. Yo no... Yo no... Ya anda. Ya no se sabe si es el vino o es el calor. Mira, dile a la Mendoza que se la toco un poquito. Bien curado, ¿verdad? Miren. Que cuando venga a visitarnos, pues la vamos a traer a los cocos. Y las cocos ya van a decir que tanto coco. Saludos para Lupillo. También, claro. Nuestro amigo Manuel no tuvo chance ya de venir, ¿eh? Manuel Ocano ya no vino. Manuel y el camarada que te dio el sombre. Nuestro amigo Tony. Tony y su esposa. Ahí estamos. Saludos para Alex. Para Tony y su esposa también. La luz. Y su... El amigo Tony y su esposa también. Así es. Lanchón, miren. Ya ve que el otro lunes no los alcancé, pero ahora con vagante, ¿eh? No, sí es cierto. ¿Ya? ¿Ahora sí? Bueno, paisanos. Ahora sí ya nos vamos, ¿eh? Porque creo que... La verdad era, pero ya estamos bien cargados, amigos. Ya estamos bien cargados. Todos veníamos ahí bien cargados, miren. Apenas para rentar a un diablo. Hijos de la panza. ¿Quieren la semita de leche para que tomes con poca? Tom, tom, tom. Pásale, cócale. ¿Y da en el venden de semita? Oh, sí es cierto. Pásale, cócale. Ya no saben... Ya no le pueden probar nada. ¡Yi! Pásale, esperá, tomásele el chevy. La verdad que sí. Pues yo quise. No, yo también. No, sí quiere, nomás que ya no puede. Apenas de que le hagas, mira. Apenas de que... Hijos, de todas maneras. Esto se está poniendo cada vez más... Ayuda, mi perrita. Agarré una bolsa. Álvaro, ayúdame con una. Con una nada más. Con una, porque no te ha empezado. La chera, ¿sí se la dejarán pasar? Sí, la chera, sí. Sí, de aquí para allá no hay problema. Mira cómo estamos ya. Yo ya estaba con los ojos. No, allá no. ¿Algo de chera aquí? Oh, sí. Estás a agarrar un vasito. Pásale, pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Está en la 12 y es a la 10. Así, todo. Y ya está acabándose de pila también. Eso, vamos a conseguir. Arriba, pásale. No puede. Gira, gira, gira. Le va a la dar un piquito. Ahora, le va a dar un piquito. Ahora, le va a dar un piquito. Ahora, le va a dar un piquito. No le vaya a morder la mano, eh. No, no, no. Ya ves que ahí... Mejor le dí a la que no trae mano. Sí, es cierto. A ver, le doy un pesto. No te preocupes. Si se acaba, agarramos otra bolsa. Ándale, muchas gracias. Ándale, es cierto. O es como polvorón, ¿no? Sí, sí. Ándale, por polvorón. ¿Qué es? Cómprale una bolsita, Sandra, porque la verdad, vamos a comprar. Le dije que nos sigue dando la prueba. Vamos a seguir llevando. Porque uno no sabe a veces cómo sabe. Y ya la prueba. No está, no está, está suavecito y se pasa suave. No, no, déjame. ¿Con una coca bien fría? Con una coca, con un vaso de leche. Ahora sí ya no puedo comprar. Ahora sí, ya estamos, estamos bien. Ahora sí, yo me quiera, mira. Pero luego me asegúrate, les van a gustar. Sí, gracias, gracias. ¿Originaria de dónde? Michoacán. ¿Yo también soy de Michoacán? ¿Qué parte? ¿Sí te acueron? Yo soy cerca de la Huacana. Órale, sí, sí. ¿De Uruapan? Ahora va a venir y a buscarla. ¿Verdad qué? Se llama Vagante de Michoacán en YouTube. Ahí va a poder mirar este bonito video que estamos haciendo para toda nuestra gente. Que se venga a comprar el rematito de Modesto, ¿verdad? Ahora sí ya vamos. Ya me voy a montar también. No, porque no me voy a montar. Hijos. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Ya. Hijos de la panza. Pásale, pásale. Ya la verdad, ya traemos las... Ya traemos las de estas bien ocupadas. Las manos. Pásale, pásale. Son seis libras por circo de naranja. ¿Qué? ¿Dónde vas de otra? Muy bueno. Ahí estamos. Muy buena la esa. ¿Ya compraron la cherry? A veinticinco la cajita. O tres vasos por diez. Pero... ¿Cuánto es la cara? ¿Veinte libras? Veinte libras. Veinte libras. ¿Y a veinticinco sale como a uno veinticinco? ¿La libra? Sí. ¿Quiere un mandato más? No quiere mandar saludos, pero sí quiere mandar las cherries para Washington, ¿verdad? Sí. Eso sí es cierto. ¿Veis que pueden llevar un botecito? Ya estamos bien cargados, ¿verdad? Hola, compra más. Lleven, lleven. Sí, estaría bien llevar. ¿La va a llevar esa? Está a una cinco, tres, diez. Oh, pues mira, ya compró acá el tío Marcos, ¿verdad? Ya compró el tío Marcos. Oye, vagante, ya casi vamos a viajar para el carro, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Yo ya ando hasta medio sospechoso aquí. Porque tiene que no la lleve y si va, la lleve hasta el carro. Sí, por favor. ¿Ya nos vamos? Sí, ya. Sí, ya. ¿Ya está pagando? Llevámonos ya, porque si no, no. Ya no podemos comprar. Sí podemos comprar, pero... ¿Ya la he visto en YouTube? ¿Cómo se llama? Vagante. Andamos en el rematito con otro paisano que nos ha encontrado por aquí, ¿verdad? Órale, pues. Seguir caminando por aquí, viejones. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Vagante. Vagante. El vagante. Vámonos. Ya llevamos hasta una persona que nos está ayudando ahí para llevar la fruta. Aquí hay de todo, amigos. De todo. Cuando vienes para acá, no vayas ni te vas a llevar. Oh, sí. Son huevos de avestruz. ¿Y los nidos? ¿Dónde diablos están? Aquí llevar esto. Ah, vamos a dejar esto. Rápido y nos venimos. Juz de la panza. O por los carros. Ah, mira, aquí. No ven, aquí no pueden conseguir como. Aquí hacen subastas de gallinas y eso, madre. Pero no venden como, por ejemplo, nidos. Nidos de, como allá en la otra fruta. Ahí vamos, paisanos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ya vamos de salida porque ya vamos bien cargados. Vamos bien cargados ahora sí todos. Ya está. El paisano nos anda ayudando con una cajita de chierres. Ahora sí andamos, mira, Alejandra parece se acuerda cuando andaba en su pueblo. Es que ya, mira, ya traigo la mano y el frío, mira. Es que tiene harto hielo, mira. ¿Y sí? ¿No traes el popote? Sí, lo traigo. También don Gerard me preguntó. No pidió popote. Le digo, aquí viene la bolsita. Así es, miren. Ya andamos, este, acá saliendo del remate. Mira, ahora sí, bájate. Me acabo de dar, me acabo de dar cuenta de lo que vamos a llevar muchas cosas de California. Mira todo lo que llevamos. ¿La verdad que sí? Llevamos hasta el pueste, hasta el del puesto. Hasta el del puesto lo llevamos allá, miren. Ahí se miren, ahí empezamos a encontrar. Y ahora caminamos mucho porque. Ayúdame con el coco, mami, ya no aguanto, hermano. Me está reventando ya. Mira, aquí andamos con Alvarito también. También trae su, también trae su, su, su maleta. ¿Verdad? Sí. ¿Y está heavy? Sí, ¿verdad? La mía sí está heavy, mira, guachame. Ya se me cansó la mano, ya se va a reventar, mira. Ah, ya como me está dejando la mano, mira. Vámonos. Hijo. No se quiebra ni porque los parrajes en la calle. Vámonos, papá. Y Angel estuvo bien que no vino porque. Me hubiera tocado cargar. Me hubiera tocado cargar. Vamos a llegar ahorita a la camioneta, eh. Pues ahora sí llegamos al punto final. Ya caminamos ahí en el remate. Y como dijo la canción, le faltan horas al día. Pero nosotros vamos a seguir discutándola. ¿Verdad? Pues claro que sí. Pues bien, nos entramos y ya salimos de ahí cargados. Ya no tenemos ni para tener 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 espacio. Pues aquí lo esperamos para la siguiente. ¿Verdad para acá? No, pues claro. Yo les quiero decir que muchas gracias por todas sus atenciones y su compañía. Y pues ya, ahora ya sí. Ya nos va. No quisiera. Gracias, don Gerardo. No quisiera que nos hicieramos dar un abrazo. No quisiera que nos hicieramos, pero realmente, ahora sí, por los niños que también ya van a trabajar. Pero en las vacaciones, si nos damos una vuelta, pensamos, es que dejen su comentario porque vamos a venir a la mano otra vez. Y digan que quieren que vengamos para que nos visiten aquí en la casa del tío Marcos. El alfitrión de todo California. Ahí nomás. Nomás para que vayan y cuantan. Así es, a conmigo, Agante, pues muchísimas gracias por la oportunidad de tus videos y pues que les vaya muy bien. Y aquí hoy nos vemos en junio. Esperemos que todo salga bien. Esperemos que sí. Ya van a ser los pequeños de los niños y esperamos que también, pues, el tío Marcos, que desafortunadamente la forma va a poder ir. Ojalá y Dios cambie todas las cosas. Órale, Dios quiere. Si Dios quiere y que todo esté bien, vaya, miramos. Si no, enseguidita, miraremos. Gracias por todo el que me está ahí. Órale, pues. Ahí estamos. Así que, Angelica, nos vamos. Adiós, Alvarito. Gracias, Alvarito. Alvarito, ¿cómo te sienten? Marcos, muchas gracias por todo. Que les vaya bien. Adiós, Verla. Igual con Gerardo. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. También gracias a su esposa, Marta, del amigo Gerardo, por apoyarlo, pues, para que andan aquí con nosotros. Y saludos para el tío Memo, la tía Fave, la tía Tave y el tío Chumbo. Y para todos en general. Ahí estamos, viejones, eh. Hasta la vista. Adiós.